Un grupo de unos 70 productores de Pérez de León participaron de un día de campo en la finca La Palmira en la Bonita de Rivas, donde el Instituto Costarricense del Café cuenta con un terreno sembrado con variedades de café. La intención era que los asistentes conocieran más acerca de las variedades, su productividad y la resistencia ante enfermedades como la arroya. En la finca La Palmira, que es de la Universidad Nacional y un convenio con el ICAF, donde tenemos los materiales de avanzada, variedades promisorias que vienen a ser una opción más para tener una diversidad en el material que se multiplica, que se explota. Entonces hemos seleccionado un grupo de agricultores para compartir con ellos los resultados de estas investigaciones. Básicamente en eso es lo que se trata el día de campo de este día. Porque nos permite precisamente en colaboración con los mismos productores, determinar cuáles son las variedades que el ICAF está trabajando, que en un futuro muy cercano estarán disponibles para todo el sector nacional productor, y que ellos vivan la experiencia precisamente del proceso de selección de variedades promisorias de café. Los productores consideran vital este tipo de encuentros, sobre todo porque se hacen en el campo, que es donde se aprende. Aquí no es solo una charla, es venir al campo y ver cómo se están desarrollando las diferentes variedades, y también es una capacitación cómo se desarrolla una variedad, que no es de la noche a la mañana, que se ocupan años para definir qué es una variedad. Todo este tipo de actividades me parecen muy buenas para el productor, el ICAF siempre nos ayuda, ellos nos visitan en las fincas, y tienen aquí en esta finca las variedades que nos ayudan a mejorar nuestros cafetales, ellos siempre van de la mano de nosotros en las fincas. En el ICAF indican que si algún productor tiene alguna consulta puede acercarse a la oficina. Lo que estamos haciendo es trayendo de diferentes comunidades, y de que el agricultor se encargue de ir diseminando, multiplicando la información que están recibiendo. Y de hecho, si hay algún agricultor que necesite información, nos puede llamar, los teléfonos de la regional siempre están abiertos, y la oficina también, para atender cualquier consulta que el agricultor necesite evacuar. Ese tipo de actividades esperan continuar realizándolas.